¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza Stock Disponible acá en VIAX por la libre expresión, conversaciones necesarias en el Chile que estamos haciendo entre todas y entre todos. Y hoy, noche de rock and roll, rock duro, rock con rabia, con energía de Laxabat. Vámonos a toda la rabia contra la maquinaria porque ya está Don Mauricio Daza y su franja de Daza. ¿Cómo está, Mauro? ¡Póngale todo el guataje que tenga! ¡Póngale! ¡Todo el volumen que legalmente se pueda, incluso más! ¡Éjale! Por último nos vamos al TC. ¡Oh! Que se escuche Rage porque esta semana La Máquina, La Máquina le dimos a La Máquina, tenemos loca La Máquina. Había uno. Le dimos a La Máquina, La Máquina sigue dando la pelea. Como van, como venían, pero acá no paramos de pelear en contra de la maquinaria. Desde Magallanes, desde Santiago, Arica, Punta Arena. ¡Dándole duro! Le vamos a dar duro a La Máquina y hoy día vamos a ver qué es lo que ocurrió en esta semana histórica. Uno de los mayores golpes a La Máquina. La Máquina se dio un golpe a ella misma. Así es loca. ¡Ay, eso queremos saber, Mauro! ¿Cómo que si La Máquina se hubiese revuelto entre ellas, se afiló los cuchillos sola a La Máquina? Tenía un corvo La Máquina y empezó a darse a sí misma. Así que de eso vamos a hablar. Oiga, se cortó todo, todo. Esta semana acá en Stock Disponible, La Franja de Asa. Muy bien, analizaremos en profundidad entonces qué pasó en el Tribunal Constitucional. ¿Por qué La Rulet todavía anda con dolor de cabeza, parece? Ah, con pastilla de carbón. La Rulet lo querían sacar ahora. Todo el mundo lo quiere sacar. La Rulet está tan loco, está tan vuelto loco que incluso está pensando en pedirle la renuncia a Sebastián Piñera. ¡Oh, imagínese, le pide la renuncia y nos quedamos sin presidente! ¿Qué vamos a hacer sin presidente? No, Megamente sigue ahí detrás, siempre. Oiga, ayer proponíamos que el presidente Piñera pusiera al gobierno en un fédico, como hizo Ciego. Y que dejara, no más, que otros lo administraran. Pero ahí estamos, estamos con esa idea. No conoce ningún sedicomiso ciego, el único que conoce es el sedicomiso medio tuerto que tiene desde hace todo este rato. Yo creo que podrían entregarle derechamente esto a Enjoy, en una de esas lo administran mejor. O derechamente se inseremos en la situación y luego llevemos a votación, que es lo que pasa en nuestro país en el próximo directorio de SQM. Perfecto, ¿no? Claro, todo puede pasar ahora, Mauro, porque como usted lo va a explicar ahora, la maquinaria está revuelta. Mire lo que tengo ahí, mire, lo que está esperando. ¡Los archivos! ¡Mauro, mire, mire! ¡Es de verdad, es cierto! ¡Mire! ¡Mire, lo puedo abrir incluso! ¡Mire, mire! ¿Quiere que le muestre algo? A ver, así. ¿Se acuerda cuando hicimos este? ¿Se acuerda cuando hicimos este? ¿Cuál es? Este es la cuarta rocha. Mauro, este, este. Tenemos una agencia ahora con, acá, que se llama PPIN. ¡PPE OUT! Estamos, estamos, mire, eso lo hicimos la semana pasada, pero acá tengo uno, acá, acá tengo el que vamos a mostrar esta semana, Mauro. Tengo acá, el que va a ser usted, el expediente de este caballero. Oye, a ver, déjame, déjame buscar. Voy a mostrar una pura cuestión acá, que está muy divertida. ¡Porgo! Espérense, mire, mire, mire. ¡Porgo acá! Mire, 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 ahí está la pluma, ¿eh? ¡Mire! ¡Oh, ahí está la señora Brown! Oiga, esto, mire, son cuatro, esto es como la adivinanza. ¿De quién vamos a hablar? Mire, está la señora Brown, hay unos corvos, hay un libro ahí, y ¿qué es lo que es lo otro que hay ahí? ¡Ah, y Capredena! Vamos a hacer el expediente de este caballero protagonista político del momento. ¡Te faltó una foto de Vito Corriones! ¡Uy! Voy a dejarlo acá porque me puedo cortar las manos, es que el papel corta. Ten cuidado porque ese expediente corta, igual que un corvo vacilado. ¡Puta! Muy bien, Mauro. Y vamos a ver ese expediente del protagonista de esta semana, quien le hizo honor a esa frase que viene del padrino que señala que la venganza es un plato que se sirve frío. Exacto. Y por último, en esta noche contra la maquinaria, Mauro, haciendo un adelanto de lo que conversaremos, vamos a ver qué tan compleja es la situación del presidente Piñera de organismos internacionales por derechos humanos. A raíz de lo que señaló el juez Garzón, esta corte, ¿puede llegar realmente a su caso a una Conte Internacional de Derecho Humano, él, como acusado por el juez Garzón y otras entidades mundiales? No, sí. Oye, ya no está la misma situación tan fácil para la impunidad en relación a los delitos de lesa humanidad como existía en los años 80. Así que también vamos a hablar de eso. Oye, tenemos una franja de raza, X, Y, ¿no? Como te digo, donde sea que estemos, oye, acá en Magallanes le damos la pelea a la maquinaria. Muy bien, Mauro. Comencemos entonces, comencemos con las declaraciones del presidente Piñera, ¿no? Mira, ahí están, cuando supo que había perdido por goleada en el Tribunal Constitucional. Ahí va. Como gobierno, respetamos y aceptamos la decisión del Tribunal Constitucional, sin perjuicio de no compartirla. Por estas razones, promulgaremos hoy la reforma aprobada por el Congreso para permitir los retiros del 10% de los ahorros previsionales. Y haremos todos nuestros esfuerzos para que estos recursos lleguen a las personas y a las familias chilenas a partir de la próxima semana. Ya, no tenía nada de agua para tirarse a esa visita, así que obligado a aprobar. Ahí ya está entre medio de la soledad, entre medio del naufragio, entre medio de no sabés qué tanto poder sigue teniendo o no teniendo en el Parlamento de sus propios partidarios. Tiene que asumir, no más, una tremenda derrota. ¿Cómo explicamos este 7 a 3, que termina con su requerimiento ahí, en un cajón, igual que acá, archivado? Archivado. Ahora uno escucha a Piñera y uno podría decir, ahora, después de que nos estuvo tramitando con los bonos cuchufletas de clase media, después que ofreció un re-reforzamiento al ingreso familiar de emergencia, que todo viene con letras chicas, ahí está Sebastián Piñera con la misma lógica de toda su vida. Sebastián Piñera es y será un especulador financiero. Aunque él trate de pasar como estadista, siempre va a ser un especulador financiero. Y esa es la lógica que estuvo detrás de todo lo que sucedió en esta oportunidad. Fíjate, en un determinado momento, Sebastián Piñera toma la decisión de llevar el proyecto de reforma constitucional tramitada por el Congreso y que permitía la posibilidad de obtener un tercer retiro del 10% a las familias que están viviendo una situación crítica en medio de una de las crisis sociales, económica y sanitaria, obviamente, más importante en la historia de Chile. Y en ese momento él lleva este proyecto de ley al Tribunal Constitucional porque él creía que iba a repetirse lo que había sucedido en la oportunidad anterior, donde él efectivamente llevó al Tribunal Constitucional el retiro del segundo 10% de iniciativa de los parlamentarios y finalmente en una votación 5 a 5 empate, bueno, la presidenta del Tribunal Constitucional, que en ese contexto tiene el voto dirimente, o sea, tiene la posibilidad de poder resolver el empate, falló obviamente a favor de su jefe histórico, quien ha sido Sebastián Piñera y quien la nombró. Hay que recordar que María Luisa Bram también era jefa del grupo de asesores del presidente en el primer gobierno de Sebastián Piñera, que es el cargo equivalente al que tiene hoy día que está en la ruleta. Usted le hizo todo el expediente, ya lo hablaremos y vimos ahí con ese archivo suyo, ¿no? La tremenda y enorme cercanía que tiene Bram con el presidente Piñera, como incluso como ex empleada de él, ¿no? Más allá de su trabajo, como dice, de haber sido la, entre comillas, lo que hoy día hace la ruleta en el primer gobierno, ¿no? Claro, eso da cuenta de su vínculo de cercanía. Como tú bien dices, nosotros nos adelantamos a todo esto, ¿te acuerdas? Hace, yo diría, tres semanas hicimos, o más, hicimos el expediente de María Luisa Bram. Bueno, y ella es la operadora política, finalmente, de Sebastián Piñera en el Tribunal Constitucional, y ella es la que siempre está a cargo de negociar, presionar, para los efectos de poder obtener las votaciones necesarias para el gobierno de Piñera en el TC. Bueno, pero yo creo que acá Sebastián Piñera leyó mal, porque, finalmente, el Tribunal Constitucional, lamentablemente, es un tribunal eminentemente político o partidista, más que un tribunal eminentemente jurídico. Y este elemento que le ha jugado a favor durante mucho tiempo a Sebastián Piñera, porque él puede construir, a partir de su operadora, mayorías en el Tribunal Constitucional a su favor, más allá de qué es lo que sea realmente constitucional o no, porque, te voy a decir entre paréntesis, la verdad es que el segundo retiro del 10% es absolutamente constitucional, más allá de lo que dijo el Tribunal Constitucional. O sea, es un escándalo decir, que es lo que dijo el TC, que las limitaciones que tienen los parlamentarios para poder presentar proyectos de ley, donde hay una norma que dice que hay ciertas materias que solamente pueden ser de iniciativa del presidente de la República, también se apliquen a las reformas constitucionales. O sea, nadie nunca había sido capaz de decir una aberración de esta magnitud hasta lo que ocurrió en el segundo retiro. Oye, Mauro, disculpe, Mauro, Mauro, disculpe, es tan político el TC que al asumir, o poco después de asumir María Luisa Bram como presidenta del Tribunal, ella da una entrevista muy cuestionada, ¿se acuerda? Cuando dice que el TC actúa como tercera cámara, y en la mañana, cuando perdió 7-3 el gobierno, en ese punto de prensa eróstica, enemigo de Bram, dijo lo mismo prácticamente, dijo que aquí ellos también veían esto de acuerdo a lo que pensaba la gente. O sea, ahí también señaló eróstica con esas palabras, que también tenía muy en cuenta el ambiente político de una situación para dirimir, más allá de lo que diga o no diga la Constitución, o sea, la presión social, también es importante lo que demuestra, al igual que como dijo ya abiertamente Bram, que este es un tribunal político. O sea, está en el nivel de descaro que ellos son capaces de reconocer abiertamente que ellos se ven a sí mismos como una tercera cámara. Y para aclarar este tema de la tercera cámara, ¿cuál es la diferencia entre un tribunal constitucional en forma real, en una democracia, y una tercera cámara? La diferencia es que en los tribunales constitucionales serios, lo que ocurre es que las personas que lo integran, que generalmente son juristas de alto nivel y muy prestigiosos, bueno, lo que hacen es analizar las materias que a ellos se les entrega desde una perspectiva eminentemente jurídica. Hay consideraciones políticas, evidente, pero eso es en segundo plano, lo principal es lo jurídico. Sin embargo, en Chile, esta tercera cámara, que es el tribunal constitucional, falla con un criterio eminentemente político, y no político de la política en grande, sino en la política pequeña, la política partidista. Y está vinculado con, claro, con el cuoteo, además, que existe al interior del tribunal constitucional. Hay que recordar que cuatro miembros de los diez son cuoteados entre la democracia cristiana, el Partido Socialista, la UDI y Renovación Nacional. Claro, uno para cada uno. Uno para cada uno. Además, hay tres que son nombrados por el presidente de la República dentro de la gente que a él le parece bien. Hay solo tres que son nombrados por la Corte Suprema. O sea, disculpe, Mauro, disculpe. De los diez, entonces, para que nos quede claro, de los diez miembros, solo tres son nombrados por la Corte Suprema y los otros siete son nombrados por la política, ya sea por el arreglín no escrito del Parlamento, Senado y Diputado, y por el presidente o presidenta de turno, que nombra a otros tres. O sea, así de politizado, de politiquería chica, digamos, de cuoteo, existe en un tribunal tan importante que está actuando como tercera Cámara. Yo lo invito a ver, entonces, cómo se votó este 7 a 3, este se votó en contra de la admisibilidad del requerimiento del gobierno. Y aquí salen cosas muy interesantes. Miren los que están en contra. Bueno, Rodrigo Pica, María Luis Pia Silva, Gonzalo García, Nelson Pozo y los tres más duros del TC votaron en contra. El VAR famoso, ¿no? Vázquez, Romero y también, bueno, Aróstica, ¿no? El gran enemigo y expresidente también de este organismo. ¿Cómo lee usted esto? Y a favor votaron los que siempre votan a favor. Uno, la etelier de la UDI, María Luisa Abram, bueno, bien la sabemos, ¿no? Y este señor Fernández también que ha votado a favor sistemáticamente del gobierno en estos casos. Claro, este Miguel Ángel Fernández fue nombrado hace poco por el presidente Piñera, ¿no? Como miembro del Tribunal Constitucional. Ya. Ahora, a ver, mira, el tema, acá se mezclaron varias cosas, ¿no? Lo primero, obviamente, estamos frente, como te digo, al problema de fondo, ¿no? Que en esta ocasión le jugó en contra a Piñera, que es un tribunal eminentemente político. Además, yo creo que está marcado por lo que es el debate constituyente, ¿no? Bueno, somos muchos los que estamos planteando que de llegar a la Convención Constitucional, yo por lo menos soy de la tesis de eliminar este tribunal constitucional. Ah, sí. Obviamente, todos los países tienen una justicia constitucional que se puede concretar a través, por ejemplo, de una sala especial de la Corte Suprema, con competencias más acotadas también en una nueva Corte Suprema, que también la idea es poder cambiarla en el proceso constituyente. Como Estados Unidos, ¿verdad? Estados Unidos. Claro, o establecer una Corte Constitucional como lo que ocurre en Alemania o en Italia. Pero yo soy más de la primera teoría. Ahora, dicho eso, obviamente esto preocupa a los miembros del actual Tribunal Constitucional. Y sabían, yo creo, de que si es que le hacían el amén a Piñera en una situación de crisis completa, ¿no? En términos políticos, donde además a eso le tienes que agregar que ni siquiera las fuerzas en el Parlamento de Chile Vamos se alinearon para los efectos de poder apoyar la posición de Piñera, sino por el contrario, ¿no? Votaron y dieron altas mayorías para los efectos de viabilizar el proyecto del Congreso que estaba siendo cuestionado en el Tribunal Constitucional. Yo creo que los ministros hicieron ahí la lectura, hicieron análisis y dijeron, oiga, ¿sabes qué? Si lo votamos de nuevo con Piñera en contra de este proyecto, la verdad es que este Tribunal Constitucional tiene, digamos, ya la lápida sellada. Así es. Entonces, yo te diría que hay una noción de autoconservación de estos personajes, pero también hay otro elemento, ¿ah? Ya. Y este elemento tiene que ver con una cuestión que yo creo que no fue menor. Esto lo hablamos la semana pasada. Yo participé en la redacción de una petición para inhabilitar a María Luisa Brandt. Y esta inhabilitación era histórica. Es la primera vez que se planteaba por parte de un cuarto de los miembros del Senado y además un tercio de los miembros de la Cámara de Diputados. Altísimo. Trece senadores, cincuenta y siete diputados. Altísimo. Que se pronunciara al Pleno del Tribunal Constitucional respecto de inhabilidad por causal gravísima respecto de María Luisa Brandt, ¿no? Y esto, ojo, ah, en un contexto donde los ánimos ahí adentro están caldeados. Esto fue meter, esto fue abrir una bolsa de gato, meter un pedazo de carne dentro de la bolsa de gato y volver a cerrar la bolsa. Mauro, Mauro, espérense, espérense. Que tenemos que irnos a un corte, pero está muy interesante. Yo quiero saber cuál es la maquinaria en el fondo que se trasluce en todas estas votaciones. ¿Por qué realmente fue un 7 a 3 tan, pero tan, tan, tan ostensible, no? ¿Qué pasó con ese requerimiento histórico que usted dijo que se perdió apenas por un voto 5-4 para haber dejado afuera a María Luisa Brandt de todo esto? Y quiero también, ¿qué le parece a usted todo lo que está ocurriendo con declaraciones de la ex presidente del TC? El de la manera en que María Luisa Brandt maneja, se maneja, ¿no?, con toda su gente, ¿no? Y además, por supuesto, ¿qué es lo que es este bar? ¿Qué maquinaria esconde este llamado bar? Estos 13 ministros, ya más cargaditos, a la derecha, más duros, ¿no? ¿Le parece que vayamos a una pausa, Mauro? ¡Seguimos con la maquinaria! ¡Absolutamente! ¡Vamos a volver! ¡Muy bien! Sabiendo cómo la máquina se autodestruye... ¡Contra la maquinaria! Muy bien, una pausa y volvemos. ¡Póngale guataje! ¡Póngale todo el guataje, director, hasta que la ley lo permita! O incluso más, porque esa ley es inconstitucional. ¡Eso! Se establece límites a Rage, a la franja de aza. La lucha contra la maquinaria no tiene límite. Oye, Mauro... Donde esté la máquina estamos nosotros. La máquina no descansa, nosotros tampoco. Mauro, a la maquinaria no le gusta Rage. ¡Está en contra de Rage! ¡Está en contra de la rabia contra la maquinaria! ¡Oye, gente, porque le hemos dado! ¡Oye, tenemos locas la máquina, Freddy! ¡Los tenemos locos! Sí, que no llame por teléfono la maquinaria, porque no nos interesa que llamen por teléfono. ¿Verdad, Mauro? Ustedes la están llamando. ¡Exacto! ¡Ya no tenemos teléfono! ¡Los votamos! ¡No manden correos! ¡No escuchamos los correos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ya no! ¡A la pu... ¡No llovía! ¡Ya, cánsate! ¡Cánsate! ¡Ya nadie le responde los teléfonos y la mamá le está respondiendo! ¡Nadie le responde los teléfonos ahora! ¡Y la trajeron para responder teléfonos! ¡Le ha llegado un telefonazo de garzón ahora! ¡Ahí la quiero ver! ¡Oiga, miren lo que tengo acá! ¡Me acercaron! ¡A ver! ¡Arturito! ¡Mire! Es de metal, es de verdad, es de verdura, miren. Es de metal. Es como los de arte. Y estos son archivadores de verdad, po, Freddy. Son como los archivadores que estaban en los tribunales antiguos, ¿te acuerdas? Sí, claro. Este es el que tenía... ¿Cómo se llamaba el... Esos son de verdad, po. ¿Cómo se llamaba el primer fiscal nacional que hubo? Es Piedra Buena. Este era de Piedra Buena cuando estaba en el colegio. Miren. Es que es un clásico, ¿ah? Es de Piedra Buena. Este es un clásico. Se mantiene impecable, por favor. Oiga, lo hacen ahora estos, pero son como se hacían antes, ¿ah? De fierro de verdad. Ya, oiga, miren. Eso son porque... Si vas a tener un archivador que sea de verdad. Sí. Porque además el material que tiene que contener ese archivador es un material a veces tóxico, radioactivo. Claro, obvio. Oiga, sí, por si vamos a... Es que a la maquinaria hay que atacarla con materiales de verdad, no con cualquier cosa. Sí. Ya voy a mostrar, mire, aquí se asoma, mire. ¿Qué voy a sacar, Freddy? Pues mire quién se asoma. A ver. ¡Oh, ten cuidado, te puedes cortar! ¡Mire, mire, mire! ¡Uy, uy, uy! ¿Cómo que brilla? Voy a salir arrancando. Oiga, hay una foto aquí. Hay una foto acá de... Mire. A ver. ¿A dónde la muestro, señor director? Ahí está. Mira. ¡Uh! ¡Chuta! Esos son los corvos. Es una colección de corvos, ¿ah? Es un coleccionista de corvos. De hecho, se dice que es la mejor colección de corvos que existe en Chile. Hay gente que colecciona estampillas. Este señor colecciona corvos. Para quien nos vaya creando, claro, el personaje. Para que sepamos la persona de la que estamos hablando. Claro. Yo cuando chico coleccionaba, era antomólogo, bicho, este colecciona corvos. Muy bien. Oiga, ya. Tú coleccionabas figuras como de Star Wars. Claro, usted coleccionaba los Star Wars. ¿Tenía una arturita así? Sí, tenía. Tenía que coleccionar corvos. ¿Se quiere llegar lejos en el poder judicial? Corvo. Hay que tener corvos. Oiga. Oye, vamos a hablar del señor de los corvos, ¿ah? Que así le dicen a Iván Aróstica. Ya. Y vamos a ver por qué, obviamente, tú no puedes, digamos, si vais a tratar de mortar al señor de los corvos, ten cuidado porque te puede llegar un cuchillazo. Es verdad. De vuelta, que es lo que ocurrió esta semana con Bram y Aróstica. Muy bien. Yo quiero saber que me explique qué maquinaria hubo entonces en ese 7 a 3. y por qué, qué maquinaria hay que el VAR, el VAR, ya explicaríamos que lo que el VAR haya votado en contra del gobierno. Primero, y para empezar esto, quiero que desmenuce la siguiente cuña del señor Iván Aróstica esa mañana de ese día agitado. Mire. Además, esa sentencia del Tribunal Constitucional que me tocó redactar, no fue un cheque en blanco en el sentido de que cualquiera de los dos, el Congreso o él, podían hacer retiros de fondos. No. En esa ocasión se le reconoció, como no podía ser menos, al presidente de la República en iniciativa exclusiva para legislar en la materia. Pero legislar en el sentido de retribuir a las personas la pérdida de sus remuneraciones. Claro, y ahí dice también, recuerda, dice, no porque yo haya votado de una forma, voy a votar de nuevo de la misma. Y ahí, la roulette corriendo el círculo, mientras veía esto en directo en los matinales. Que expliquemos entonces, qué maquinaria hay ahí, qué es lo que es ese VAR, esa trilogía de jueces llamado VAR, ahí la bancada militar también se le denomina, por los casos de derechos humanos. ¿Y por qué cree usted qué maquinaria esconde esta votación 7 a 3 en contra de la moneda? A ver, como habíamos hablado antes del corte, la verdad que es un tribunal eminentemente político y en ese sentido yo creo que hicieron el cálculo por una parte de que se viene el proceso constituyente y que el Tribunal Constitucional en sí mismo corre riesgo de ser eliminado en la nueva Constitución. Entonces también es un acto de autosupervivencia, digamos, para decirlo de alguna manera, el que se haya votado en contra porque finalmente era evidente que gran parte de la ciudadanía estaba impulsando muy fuertemente la necesidad de que esto se aprobara rápidamente para llegar con una ayuda real a las personas que más lo necesitan y que son gran parte de la familia chilena en el contexto de esta crisis. Ahora, eso por una parte. Lo otro, yo creo que logramos desarticular lo que es la máquina política que tiene Sebastián Piñera al interior del Tribunal Constitucional, cuyo elemento, cuyo motor fundamental es María Luisa Bram. Porque, como les contaba, nosotros hicimos esta presentación por primera vez en la historia del Tribunal Constitucional donde solicitamos con un tercio de los senadores, o sea, de los diputados en ejercicio, un cuarto de los senadores en ejercicio a la vez, de que el Tribunal Constitucional, el Pleno, todos los miembros, con salvedad de Bram, votaran la inhabilidad de Bram. O sea, nueve de los diez tenían que votar esto. O sea, necesariamente iba a haber alguna mayoría. Y fíjate, esto se funda solamente en causales que son gravísimas, o sea, que ponen en cuestión de una manera muy, muy seria, muy notoria, muy grave, la posibilidad de algún ministro del Tribunal Constitucional de intervenir en una materia. Y eso obviamente generó que Bram tuviera una posición distinta, porque por una parte tenía que salvarse ella misma, o sea, ella no tenía todo el tiempo para poder conseguirle los votos a Piñera. Y por otra parte, ¿cómo vas tú a negociar con un colega tuyo, otro ministro del Tribunal Constitucional, cuando ese otro ministro tiene en su mano la posibilidad de dejarte a ti fuera? Ya. Imagínate, o sea, de repente llega Bram y le dice, oiga, a ver, pero hagamos algo, pero ¿por qué viene esto de ser maestro? O sea, yo le podría dejar incluso afuera de la votación. Entonces eso generó un escenario súper complicado para la máquina que tiene Piñera al interior del TC. Obviamente Bram estaba más preocupada de defenderse a ella. Claro. Y eso generó una situación donde hubo menos margen de acción. Mauricio, disculpe. Lo que pasa es que también Piñera tiene al menos tres votos muy duros a favor, que son el de Bram, el de Letelier, que lo puso hoy la UDI, hemos hablado también de este ministro Letelier, de la UDI, y también este señor Fernández, que ha votado con él también, al menos en estas últimas votaciones sobre este retiro del 10%. Entonces le faltaban solo dos votos, básicamente porque con el empate ya sabía que Bram iba a dirimir a favor del gobierno. Ni siquiera eso pudo hacer Bram en la maquinaria, como lo había podido hacer, se había podido hacer en la vez anterior, en este empate a 5-5, que él con eso ganó el gobierno. Bueno, es que a lo que te acabo de señalar, que en el fondo era este problema que tenía Bram de poder operar, a partir de la inhabilidad de la que se tenía que defenderse, agrega otro factor, son varios factores que convergen, no es uno aislado, son varios factores que convergen. Y el otro factor que converge en este escenario es que Bram está siendo cuestionada al interior del Tribunal Constitucional fuertemente. Tiene varios sumarios por malos tratos de funcionarios. A eso agregale que tiene un sumario donde se está investigando algo muy grave, que se relaciona con que ella habría, como presidenta del TC, solicitado y autorizado a personal policial el ingresar a registrar las oficinas de los otros ministros del Tribunal Constitucional sin que los otros ministros supieran de esto. Y además, a eso agregale otro elemento más, que viene a explicar la actuación de Aróstica, donde Aróstica se convierte en un vito Corleone, de tomo y lomo. Lo que vimos fue, podría haber estado en el padrino 1 o 2 o 3, pero padrino 1 yo creo, la intervención que vimos de Aróstica. Porque ahí empezó a servirse a Bram. Y ya estaba afilando la cuchilla. Tenía ahí el corvo, yo creo que lo tenía ahí, oculto, lo tomaba mientras hablaba para disfrutar ese momento sublime. Ahí estaba riéndose. Ese fue Aróstica todo el día martes, porque hay un elemento muy importante que quizás la gente no se acuerda, de que María Luisa Abram, cuando asume la presidencia del Tribunal Constitucional, da una entrevista. La misma entrevista donde dijo que esta era una tercera cámara, dijo que ella había visto, cuando Aróstica era presidente, irregularidades en la tramitación de presentaciones hechas por personas que estaban imputadas en causas de derechos humanos. Y que esto generaba unas suspensiones de estas causas en beneficio de los imputados y que Aróstica habría tenido algún tipo de participación en esto cuando era presidente. Eso generó hasta una investigación criminal. Imagínate. Oiga, Mauro. Ya, vamos entendiendo entonces de qué significó este 7 a 3 en contra. Le decía yo que tiene tres votos duros siempre Piñera con estos tres votos que finalmente son los únicos que logró en esta 7 a 3. Pero la vez anterior, cuando empataron a 5 y le permitió darle el triunfo por el voto dirimente de María Luisa Abram, hubo dos del VAR que votaron con Piñera. Entre ellos Aróstica, que ahora no votó, por eso lo dijo esa mañana. Entonces el VAR entero ahora estuvo en contra del gobierno. Por eso mi pregunta, ¿qué es lo que es este VAR? ¿Qué representa este VAR? ¿Qué maquinaria y por qué ahora vota de esta manera? ¿Qué poder tiene ahí adentro? A raíz de lo que está contando usted esta entrevista de Abram. Este VAR no es el VAR bueno, con B larga, ¿no? El VAR donde uno ahí puede disfrutar alguna cosa que corresponda, sino este es un VAR que es un poquito más oscuro. Ahí está. Se lo conforma José Ináxio Vázquez, quien fue, ojo, él fue nombrado por la Corte Suprema, por Iván Aróstica, que fue nombrado por el gobierno de Piñera, y Romero, que fue nombrado por el Senado. Pero, ¿qué elementos tienen ellos en común? Ellos siempre actúan, o generalmente las causas, digamos, más polémicas, las que han generado más ruido, actúan como un bloque, ¿no? Y en este caso, el VAR completo, lo que hizo fue votar en contra del requerimiento. Y de hecho, ojo, Aróstica votó a favor de la inhabilidad de Abram. Si esto es inédito, imagínate, se perdió por un voto. Esa mañana. Esa es una señal brutal. Claro, 5-4. Brutal, porque la causal, era una causal, pero realmente de una gravedad insólita. Y se perdió por un voto, y después, acto seguido, ¿qué es lo que hace el VAR? Remata, Abram, remata, digamos, esta petición. Y yo creo que el mensaje, como te digo, son varios. Primero, esta autosubsistencia. Segundo, no pueden tener nuestro voto garantizado. O sea, no pueden pensar de que nosotros siempre vamos a ir a la segura con ustedes. Lo tercero, María Luisa Abram, una señal. Tú ya no mandas en el Tribunal Constitucional. Hoy día, quien manda en el TC es Iván Aróstica. Por eso él estaba así, ha muerto de la risa, con su corvo listo, ¿no? Y además, como te digo, generó una situación donde se concretó esta venganza. Porque Abram lo que ha hecho ha sido abusar de su posición constitucional. Mauro, 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 esta foto es antigua, pero mucha que está buena para lo que está viviendo hoy día el TC. O sea, es como si se la hubiesen sacado esa misma mañana, ¿no? Ahí detrás del TC, ¡pam!, le sacaron la foto. Es que, a ver, ¿cómo te puedo explicar la segura, Freddy? Porque si una persona como Bram, porque Bram es básicamente una persona que llegó ahí por la amistad que tiene con Sebastián Piñera. O sea, ella no tiene ningún mérito académico, profesional, nada. Ahora, uno podrá decir lo que quiera de Iván Aróstica y lo vamos a ver en un rato. Pero Aróstica es un gallo que sabe. O sea, es una persona que es un jurista, ¿no? De tomo y lomo. O sea, y además una persona que tiene una trayectoria. Imagínate, el señor de los cordos. Entonces, a ver, ¿cómo te lo puedo explicar? Es como si... ¿Tuviste alguna vez las chicas superpoderosas? Sí, claro, por supuesto. ¿Te acuerdas que había... El malo de las chicas superpoderosas era Mojojojo, ¿no? Mojojojo. Claro, es como si Mojojojo se quisiera joder a Darth Vader. O sea, Bram no puede joder a Darth Vader sin pensar que... O sea, o a Voldemort. Si Mojojojo se quiere joder a Voldemort. No hay caso. Va a salir, pero olvídate, lo van a destruir. Entonces, esta señora Mojojojo, digamos, recibió lo que solamente le puede dar a alguien como Darth Vader o Voldemort. Me quedó clarito. Me quedó clarito. Buena analogía. Se la faenaron completa por Freddy, porque en el fondo ella siempre estuvo en contra de Aróstica, peleó contra Aróstica, pero Aróstica es un tipo que a uno le podrá gustar o no. Pero es alguien que juega otro partido, está a otros niveles, otra cosa. Mauro, ahora, ¿no? Como se ve también debilitada la figura de María Luisa Bram, porque además todo lo que se aferra a este gobierno se debilita y se hunde con el gobierno. Bueno, ella hace rato, como usted lo estaba explicando, tiene acusaciones en contra de maltrato. Y la que ha hablado harto es una voz muy importante, ¿no? Que habla también de esto en maltrato, que es Marisol Peña y que fue la presidenta también del Tribunal Constitucional. Esto que está diciendo Marisol Peña, mire, por ejemplo, esto que está ahí es muy grave, ¿verdad? Mire, dice, por ejemplo, en punto de encuentro, esto lo dijo en abril, recién ahora, nos dejó sin quórum, porque ella se molestó tanto con el tenor de la conversación y el desarrollo de la sesión de pleno, que tiró los libros, la silla, pegó un portazo, salió de la sala de pleno y mandó a decir que, a menos que se le pidieran pública, ¿no? De culpas públicas, no sé de qué, ella no retornaría. Y luego dice en esa misma entrevista la señora Marisol Peña que esto no es un comportamiento digno de alguien que está en este tribunal, ¿no? Que es tan importante dentro de la República, ¿no? Incluso como Tercera Cámara, como está haciéndolo, ¿no? Pero te cuento además una cosa, quien lo dice, Marisol Peña era la abogada de Sebastián Piñera en este requerimiento. Ah, mire, qué interesante. O sea, esa es la persona que lo haya dicho, oye, da cuenta de algo muy, muy potente. La verdad es que, bueno, mucha gente, y esto es aplicable en la vida en general, ¿no? Si tú a una persona, digamos, yo diría más bien mediocre, ignorante, le das mucho poder, generalmente eso termina en abuso, ¿no? En abuso de ese poder. Oiga, en el campo se dice el equiograma, oiga, Mauro, en el campo se dice el equiograma del poncho. Claro. O sea, no tiene las cualidades. ¿Cómo tú compensas tu falta, cómo tú compensas tu falta de consistencia, de conocimiento, de mérito? Ya. A través del abuso del poder, y eso es habitual en todos los ámbitos. Lo que pasa que, insisto, María Luisa Abram fue nombrada ahí como una operadora política. Ella no tiene la trayectoria en el peso académico, intelectual, para estar en ese tribunal. Y está operando como una, básicamente eso, operadora política. Entonces, como te digo, no puede ser que un personaje así, bueno, dentro de la locura de todos estos personajes, haya pensado de que tirarse encima permanentemente a Aróstica le iba a salir gratis. Entonces, Aróstica llegó. ¿Tú crees que esa declaración que dio a la entrada del Tribunal Constitucional ese día fue accidental? Oye, esperó su tiempo a Aróstica, esperó, 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 y guá. Esperó. Oye, y además, oye, pero se alineó una fuerza muy notable, porque además también están las personas del otro signo, ¿no? Claro, pues, más de izquierda. Como Rodríguez y Comínica, más de izquierda, claro. Se alineó un 7-3, como te digo, que es una paliza, y una paliza más que el gobierno. Esto va a dejar huella al interior del TC. Oye, perece. Porque el mensaje que mandó Aróstica es, aquí, hoy día, mando yo. Pregunta, señor profesor. ¿Cómo queda la señora Abraham ahora? Porque ¿cuánto le queda en el cargo? Segundo, siguen estas investigaciones, ¿no? El miembro Rodrigo Pica estaba liderando en un sumario. Hay investigaciones por todo esto que, además, han dicho los funcionarios, no solamente sus pares, sino que también los funcionarios. ¿En qué está esto que dejó entrar a la PDI y empezaron a llenar los cajones a todo el mundo? Y, por supuesto, ¿qué va a ocurrir a partir de esto? ¿Qué cree usted? Porque, además, el Parlamento sigue trabajando. Viene la ley de Royalty, vienen los superricos, el impuesto de los super... O sea, vienen un montón de cosas más que Piñera va a querer llevar desesperadamente al TC, que ya está todo dinamitado, ¿no? Yo creo que ya a Piñera se le acabó la fiesta del TC, ¿no? Porque, como te digo, su operadora ahora quedó en el suelo, ¿no? Y en ese contexto yo creo que ya no se puede dar por seguro que, yendo al TC, Piñera va a tener los votos suficientes, ¿no? Y en ese contexto, acuérdate que se ha conocido, y lo reconoció ya en una probosta hace muy poco, ¿no? Que ella recibió una llamada del presidente de la República porque quieren reunirse con la mesa del Senado y con la mesa de la Cámara de Diputados para consensuar una agenda. O sea, mira, fíjate, oye, pero si Piñera un especulado financiero... Esa es maquinaria, disculpe, esa es maquinaria, el partido del orden tratando de regruparse el partido del orden desesperadamente, ¿ah? Pero obviamente, como te digo, oye, la máquina no descansa, Freddy, uno le pega la máquina, es como un tonto porfiado, ¿y qué hace la máquina? Se defiende y llama por teléfono, ¡póngame guataje, señor director! ¡Mauro! ¡Más fuerte, director, no hay problema! ¡Hay que reventar esos televisores! ¡Que se le arrugue la camisa al Mauro ahí! ¡Eso, mi leñadora! ¿Saben lo que voy a hacer? Voy a agarrar mi hacha y voy a volver a cortar leña. Voy a seguir ahora de nuevo. Muy bien, hacemos una pausa y a la vuelta se viene el expediente Daza con el señor de los cuchillos, de los corvos para ser puntuales. ¡Oh, ho, 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 ho! Darvader contra Mojojojo. Hacemos una pausa, seguimos en la franja del señor Mauricio Daza. No te vayas de la cinturina. ¡No te vayas de la cinturina! ¡No te vayas de la cinturina! ¡No te vayas de la cinturina! ¡Oh, que sí! ¡No te vayas de la cinturina! la máquina, pero se destruye y se vuelve a hacer ella misma con el partido del orden, mire lo que está ocurriendo ahí entre vericuestos, telefonazos pasillos Enrique Correa como que revivió bueno, nunca ha dejado de vivir no, el guatón Correa yo creo que nunca ha estado vivo en estricto rigor es como una antigua, digamos una cosa media rara hoy llegaron los 90, los 2000 Zamorano, sala, todo, está todo volviendo de chino río que tóxica la década de los 90, yo creo que ahí empezó a irse todo al re carajo yo creo que no pasó nada bueno en la década de los 90 mantuvieron toda la sociedad desmovilizada a punta de crédito, consumo y circo, ¿te acordáis? teníamos Iván Zamorano que se iba a casar, después no se casó teníamos, teníamos, viva el lunes, Freddy David Copperfield, que venía y iba al presidente de la república David Copperfield David Copperfield, ¿te acordáis? Teníamos a la Martita que era la primera dama que le daba consejo a la Hillary Clinton Tony Camo teníamos a Tony Camo haciendo comer cebollas a los reyes que horror ¿te acordáis? no dejaron entrar a Iron Maiden, la iglesia católica mire todavía no, no dejaron entrar a Iron Maiden existía la iglesia católica pero en los tiempos que había iglesia católica imagínense la edad media la crisis moral, ¿te acordáis? oh, éramos jaguares éramos los jaguares de Latinoamérica oh, que tremendo oh, y no éramos nada los jaguares éramos los guachiturros los guachiturros también oiga, no, todos esos 92 mil ahí se están reanudando ahí, ahí se están juntando de nuevo terrible, ¿eh? y ellos mismos dicen que le hicieron de oro oh, que terrible ya están muy locos atentos con esa maquinaria atentos con esa maquinaria ya, oiga dicen que vuelven los zombies de los 90 pero bueno ah, pero lo que para retomar un poco el tema fíjate lo que está haciendo Piñera ya, ya también un personaje de los 90 ¿te acuerdas? yo creo que fue en los 90 ese baile tipo zombie que hizo en la teletón bueno, ese mismo baile que está haciendo ahora en la moneda la patrulla juvenil ¿se acuerda? la patrulla juvenil cuando Espina, Piñera Evelyn Matei Evelyn Matei ¿te acordás? sí, claro ¡qué puta! que era la nueva derecha oye, que era igualita a la antigua muy bien ¿y qué está pasando en la moneda? ¿qué hizo usted? bueno lo que pasó es que ya no aprobó usted comunicó que Sebastián Piñera estaba llamando a la mesa del Senado y la Cámara de Diputados para reunirse y tratar de acordar una agenda legislativa para enfrentar los últimos 10 meses del gobierno de Sebastián Piñera ahora esto es clásico de Piñera está con la bandera lanca sí se la pidió oiga, le pidió la bandera lanca a Javiera Parada yo creo yo creo que van a mandar a Javiera Parada a negociar esta cuestión por parte de la moneda porque obviamente la unidad y la paz oye, pero el punto es que Sebastián Piñera está haciendo lo mismo que ha hecho toda su vida nunca va a dejar de ser un especulador financiero ¿qué es lo que hacen los especuladores financieros? lo que hacen es concentrar toda la ganancia al máximo y tratar de externalizar la pérdida ese es el tema y como hoy día está en pérdida necesita externalizar esta pérdida es decir hundámonos todo vengan a mi barco vengan al Titanic para que nos hundamos todo juntémonos le voy a servir la mejor mesa mientras el barco se está hundiendo para que yo no me hunda solo así que ojo porque si nos hundimos nos hundimos todo vengan si el barco está bien tenemos una buena orquesta la orquesta toca hasta el final dijeron así que vengan nomás exacto entonces esa es la operación que se está hundiendo ahora y esa operación involucra en todo caso la posibilidad porque hay que ver también que es lo que va a hacer Piñera porque Piñera es un negociador como te digo innato entonces va a ir a negociar ¿qué? aquello que hoy día se ve muy difícil que es la posibilidad de parar el impuesto a los súper ricos la posibilidad de parar el proyecto del Royal Altiminero que él lo iba a llevar al Tribunal Constitucional si se aprobara con eso tiene esa garantía pero antes se le dijo nosotros no somos su sucursal ahora oiga Mauro el TPP ojo con el TPP que si se firma el TPP que nació con la presidenta Bachelet y Heraldo Muñoz como canciller si se firma el TPP van a haber muchas cosas que van a quedar amarradas para una nueva constitución y no va a costar mucho desamarrarla así que ojo con esa maquinaria del TPP para ponerlo ahí lo que quieren lo que quieren es garantizar que la convención constitucional no pueda tocar los intereses de los grandes grupos económicos transnacionales fíjate un dato antes de entrar al expediente ahora frente a lo que es esta ayuda que se va a dar a las personas que están con renta vitalicia tuviste lo que hicieron las compañías de seguro están analizando llevar a Chile a un tribunal arbitral internacional por violación al tratado de libre comercio con Estados Unidos que es lo que ocurriría si es que nosotros en la convención constitucional decimos sabes que no nos gusta el sistema de ESP con administradoras de fondos de pensiones que son empresas con fines de lucro nos van a amenazar lo mismo nos vamos a llevar a tribunales internacionales entonces el TPP por ningún motivo así que ojo ojo tenemos que estar atentos en la ciudadanía muy atenta y movilizada para que no nos pasen este gol que le falta un solo trámite en el Senado uno solo en el Senado uff a propósito de maquinaria ya Mauro vámonos con los expedientes la voy a hacer cortita porque nos queda poco tiempo Mauro tenemos que hablar todavía de la Corte Interamericana e Internacional de Derecho Humano ya vamos a abrir los expedientes ya hicimos este este ya lo hicimos este ya lo hicimos ahí está si ya este también lo hicimos este también si este ya hasta le sacamos la foto porque éramos hoy este también lo hicimos Pepein nuestra agencia acá le hicimos este 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 se puede este se sigue y se sigue haciendo llegamos ese está ese es el tomo número 47 y seguimos llegamos los primeros 5 años y nos faltan como 10 programas ya vámonos con el expediente de este caballero oh Iván Aróstica no no se metan con Iván Aróstica que podemos decir de este caballero mire mire esta foto ahí está ahí está Iván Aróstica oye esas huellas son mías yo siempre lo repito porque a mi me gusta enguellarlo todo oiga mire lo que encontré ahí en los archivos suyos este es la portada es un libro claro por los cuchillos de chile el corvo Iván Aróstica Maldonado ediciones caballo de fuego del 2002 mira se lanzó un librito del señor caballo de fuego o sea yo creo que mira María Lisa Bram nunca se leyó ese libro ese fue el problema de Bram por eso nunca cachó con la chichita que se estaba curando me gustó eso de que Mojojojo nunca le va a ganar a la impede nunca no puede es que imaginais si Mojojojojo se sube arriba de Darth Vader y lo empieza a joder que es lo que hace Darth Vader agarra las pavas y para afuera el mono si en el fondo es una cosa así y espera el momento espera el momento o Vito Corleone Mojojojojo tampoco puede hinchar a Vito Corleone porque Vito Corleone ni siquiera va a mandar al gato mira ahí está una cosa con otra no se fue es cuestión de verlo no se fue la lucha la contienda es desigual oye que podemos decir entonces del expediente de este señor de señor Aróstica ¿cómo nace? ¿cuál es Pequeño Yedai? ¿cuál es Pequeño Yedai? ¿por qué podemos decir de que este es un señor CIT de tomo y lomo? a ver Iván Aróstica es abogado de la Universidad de Chile es magíster en Derecho Público él trabajó durante hartos años en Capredena en el sistema previsional de las Fuerzas Armadas fue abogado de jefe de hecho él estuvo ahí en un periodo donde hubo un conflicto donde las personas que estaban vinculadas a Alán querían también estar en este sistema previsional y que habían sido obviamente parte de Capredena porque es un sistema de reparto hay que recordarse que las AFP fueron viables solamente porque Pinochet dijo ya las AFP para todo el resto menos para nosotros los militares para nosotros mantenemos el sistema antiguo es tan buena que nosotros nos quedamos afuera dijo Pinochet claro y finalmente bueno él trabajó ahí tuvo digamos él estuvo defendiendo la postura de Capredena finalmente no prosperó y de hecho al otro lado estaba Pablo Rodríguez Gres que es uno de los fundadores de Patria y Libertad con quien finalmente también forjó una relación de amistad ahí hay dos SIT juntos dos SIT hay varios señores SIT pero a la misma porque además mira uno podrá decir lo que quiera de estos señores pero como te digo ellos tienen una trayectoria académica y profesional que es muy consistente o sea nadie podría decir a diferencia de Brandt por ejemplo de que Iván Aróstica no sabe de derecho no sabe de derecho constitucional administrativo fue profesor de derecho administrativo de la Universidad de Chile de la Universidad de Ivo Portales de la Universidad del Desarrollo donde también generó lazos imagínate con quién con Cristian La Roulette había generado lazos de esa época y él en su calidad de abogado asumió la jefatura la dirección jurídica del Ministerio del Interior al comienzo del gobierno de Sebastián Piñera el año el primer gobierno el año 2010 y en ese contexto es nombrado por parte de Sebastián Piñera como el nombre para ser ministro del Tribunal Constitucional que le correspondía a ese momento nombrar designar al presidente ahora dentro de las cosas además que el señor Aróstica había hecho y que es parte además de su vida él es una persona muy admiradora según sus cercanos del mundo militar es una persona además que imagínate es aficionado al tiro al blanco bueno estuvo en Capredena y hace un libro de corvos y además él es muy aficionado a las armas en particular a los corvos y el tema de los corvos además él ha hecho estas estas ediciones estos libros pero no solamente eso sino lo que él lo que él tiene es una de las colecciones más importantes de corvos en Chile hay personas que dicen que la más grande y otras personas que dicen bueno por lo menos es la mejor más que la más grande y finalmente esta es la persona que estuvo presidiendo además el tribunal constitucional hay que recordar que él forma parte del dominado VAR como habíamos dicho con los ministros Vázquez Aróstica y Romero y él ha tenido una participación bien importante sobre todo en las causas que se vinculan con lo que son los derechos humanos causas de violación de derechos humanos donde las defensas han ido a hacer presentaciones al tribunal constitucional y esto fue precisamente lo que generó en un momento esta entrevista que dio Brandt donde básicamente lo que hizo fue atacar Aróstica señalando que en estas causas vinculadas a militares que estaban procesados y que estaban enfrentando juicios o sentencias condenatorias por derechos humanos habrían tenido una tramitación irregular y esto ha generado además también investigaciones ahora fíjate en estos fallos él ha señalado y se ha señalado la inconstitucionalidad del secreto del sumario porque todas estas causas se han tramitado bajo el sistema antiguo no bajo el sistema de la reforma procesal penal que es mucho más transparente y tiene garantía entonces lo que han hecho en estos procesos es aplicar ciertos principios del nuevo proceso penal al antiguo entonces por ejemplo el secreto del sumario que no operaría la forma como declaraban los testigos antes también han sido declaradas inconstitucionales y te acuerdas que Aróstica en un momento tuvo que enfrentar una situación bien compleja cuando a la salida del tribunal constitucional ahí donde dio este discurso digamos absolutamente armado ahí ya estaba acobiéndose esa venganza fría bueno ahí también él resultó golpeado literalmente cuando se estaba discutiendo la reforma de las libertades condicionales para condenado a derechos humanos donde se estaba diciendo de que esta norma sería inconstitucional que estableciera restricciones precisamente a las libertades condicionales en esta materia entonces Mauricio en resumen más allá de su inclinación ideológica de Aróstica usted lo respeta como jurista o sea tiene el rango para integrar un tribunal constitucional y presidirlo en su momento pero además con el poder que hoy tiene ese tribunal constitucional o sea como habíamos dicho Iván Aróstica no es Abraham Iván Aróstica es una persona que tiene una trayectoria académica intelectual que es relevante no tiene solamente el libro de los coros también tiene el libro sobre derecho administrativo que ha sido su área de digamos desarrollo profesional pero una cosa es el tema obviamente académico y su conocimiento sus competencias y su mérito digamos en ese ámbito y otra cosa es la forma como se ejerce y yo creo que acá se ejerce bajo la lógica de la tercera cámara y eso es inaceptable inaceptable en un estado de derecho además creo que también él ha abusado un poco de su cargo hay que acordarse ¿te acuerdas? que para un 11 de septiembre siendo el presidente del tribunal constitucional mandó a embanderar el tribunal constitucional ¿no? la bandera a tope ¿no? y toda esta lógica ¿no? que tiene y que yo creo que también quedó al descubierto en esta entrevista inédita que dio en cuanto a que finalmente ellos actúan como un tribunal eminentemente político y eso está fuera de una democracia porque no puede ser que 10 personas que están cuoteadas políticamente tengan la posibilidad de visar sin mayores restricciones sin un criterio jurídico estricto cuando esto lo amerita en casos gravísimos bueno ellos en la práctica lo utilizan este instrumento de manera amplia para poder decidir qué es ley o no cuando estamos hablando de leyes muchas de ellas que han sido aprobadas por el parlamento integrado por miembros que han sido electos en la urna entonces eso no es una democracia tú viste lo que pasó con el tema del CERNAC por ejemplo donde se le daban mayores atribuciones bueno resulta que el tribunal constitucional esa ley que fue aprobada con amplia votación incluso de Chile Vamos bueno no pudo pasar por esto el tema de los multirrut que afecta a muchos trabajadores que cuando son despedidos no pueden hacer valer sus indemnizaciones porque su empleador tiene como 80 empresas con distintos ruts y casi todos estos ruts no tienen ningún bien la reforma la reforma laboral ¿se acuerda que también la mutilaron? el tema de la titularidad sindical para darle más poder a los sindicatos por razones además políticas y también el segundo 10% que es un fallo agarrante entonces la verdad es que ese es el tema sigamos recordando acuérdense gracias al TC ahora las instituciones tienen conciencia en Chile a raíz del aborto en tres causales no solamente las personas sino que las empresas tienen conciencia por el tribunal constitucional mira y eso eso yo te diría que fue yo lo dije en algún momento en ciertas columnas dije esto es un golpe blanco porque lo que hizo el tribunal constitucional ahí no fue impedir que algo que había sido aprobado por el congreso fuera ley lo que hizo fue legislar porque a través de hay una maraña que lograron construir establecieron algo que nunca había establecido el congreso que era que las personas jurídicas las clínicas podían invocar una objeción de conciencia objeción de conciencia que obviamente está radicada en quienes realmente pueden tener una conciencia que no son estas entelequias estos inventos no las empresas las clínicas sino son las personas de carne y huevo entonces el tribunal constitucional ha girado demasiado digamos en contra de la democracia en forma muy descarada en mucho tiempo Iván Aróstica es parte de quienes son responsables precisamente de lo que ha sucedido con el desprestigio del tribunal constitucional no nos perdamos en este caso como dijimos fueron muchos los elementos que dieron pie a que se diera este fallo que a mí me parece que era correcto Mauro espero que la interrompa pero que esta foto es muy importante dentro de lo que usted está diciendo que cuando se embandera el 11 de septiembre del 2018 11 de septiembre recordemos la fecha se embandera el tribunal constitucional y sale este tweet de la comisión de derechos humanos dice el presidente del tribunal constitucional Iván Aróstica en un acto de provocación e inhumanidad mandó a avisar la bandera este 11 de septiembre en el edificio institucional rechazamos este acto de violencia y apología al golpe de estado claro de este sujeto estamos hablando es un duro es un derechista duro al cual se enfrenta Bram es una pelea dentro de la derecha finalmente claro es una pelea pero como te digo de alguien de una muy baja estatura no no pero se enfrenta a un gobierno disculpe oiga Mauro disculpe sin duda Bram jurídicamente como usted dice puede ser de baja estatura pero Bram es el presidente de Sebastián Piñera o sea él se está enfrentando directamente a la moneda al segundo piso completo él y su equipo de cercanos con esto no solamente a Bram me refiero no es solamente una vendetta personal él sabe lo que hay detrás de la figura de la señora Bram está la figura del presidente Sebastián Piñera sí pero también hay un cálculo político cuánto pesa Piñera hoy día por eso no no está bien ese también es el tema este fallo viene después de que su propia coalición lo abandonó claro porque acuérdate que la votación de el proyecto del tercer retiro fue brutalmente digamos latidaria para Piñera tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado entonces ese es el escenario y también están esos cálculos por eso y en un contexto en el cual ya Bram había digamos hecho mucho en contra de Aróstica en particular en contra de los demás ministros se dieron todos estos factores y finalmente bueno ahí terminó Bram hoy día Bram está en el piso como operadora política en el TC vale nada y quién fue la que el que finalmente mató digamos en términos digamos figurados a la figura de Bram al interior del TC ni más ni menos que el señor de los corvos muy bien Mauricio raya para la suma entonces y con esa risa de oreja a oreja igual todo esto representa creo yo no sé si usted está de acuerdo además usted que esperamos también sea uno de los que va a escribir la próxima constitución representando a Magallanes esto es el fin de un ciclo entre tantas cosas está este tribunal constitucional al menos como lo conocemos hoy cierra también un ciclo completo en esta crisis interna ya pero de la peor calaña con acusaciones de maltrato de infiltración en fin vendetas personales también además de lo político etcétera 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 claro bueno eso para ya empezar a cerrar este expediente muy afilado y tiene también un elemento bien digamos yo te diría tétrico todo este tema de los corvos te acuerdas y mucha gente digamos olvida pero siempre es bueno acordarse que faltaban seis meses antes del plebiscito y en la escuela de paracaidistas y fuerzas especiales su director dijo públicamente a seis meses del plebiscito esto fue el 31 de marzo del año 88 dijo lo siguiente mira acá tengo la cita dice o dijo los boinas negras no permitiremos jamás que nuestros hermanos caídos en combate el 11 de septiembre del año 1973 observen desde el más allá una actitud conciliadora o de tradición ya que nuestros corvos brillantes y acerados estarán prestos al llamado de nuestro líder Augusto Pinochet para descender al querido pueblo de Chile el cual ha sido vencedor y jamás vencido el corvo también tiene una significación vinculado a la muerte de muchos detenidos desaparecidos que después fueron arrojados al mar y fue un instrumento precisamente para ejecutar estos actos criminales entonces el caso de Goyado el corvo tiene una historia que también se vincula a ese ámbito le decía yo el caso de Goyado sin ir más lejos dentro de todo lo que significa muy bien cerramos entonces ese efecto especial esto de Mauro cerramos me parece fantástico el expediente DASA entonces para continuar con su franja Mauro ya nos quedan ¿cuánto nos queda? ¿10 minutos? ya 10 minutos veamos la problemática también a raíz de la maquinaria la maquinaria también como se mueve en todo sentido frontera en fin ¿qué está pasando con el presidente Piñera? ¿qué podría pasar con estas declaraciones por ejemplo que dijo el juez o ex juez Baltasar Galzón mire escuchémosle a ese Garzón y lo conversamos Mauro soy Baltasar Galzón presidente de la fundación del mismo nombre pro derechos humanos y jurisdicción universal y como tal firmo la denuncia contra Sebastián Piñera y otras personas por los hechos acontecidos tras el estallido social que revisten categoría creemos de crímenes de lesa humanidad la denuncia de la fiscalía de la corte penal internacional quiere poner de manifiesto la impunidad que se está viviendo en Chile y que exige una investigación independiente internacional y cuando menos que obligue a la justicia chilena a hacerlo corte penal internacional allá de querer llevar esta causa el juez Garzón el ex juez Garzón junto con otros organismos internacionales de derechos humanos en contra de Sebastián Piñera ¿qué tan complejo puede ser este panorama ahora ya internacional para el actual presidente don Mauricio Daza? Bueno yo tengo la convicción personal que Sebastián Piñera va a pasar sus últimos años defendiéndose de imputaciones graves como autor de crímenes de lesa humanidad y esta convicción deriva obviamente de lo que ocurrió después del estallido social acá hubo un ataque por parte de agentes del Estado en contra de una población civil estos ataques fueron generalizados y sistemáticos y además correspondieron a una política de facto que el Estado de Chile específicamente el gobierno toleró a pesar de tener todos los elementos necesarios para poder conocerla y no solamente aquello para ponerle término de una manera eficaz no se le pone término de manera eficaz cuando hace puntos de prensa cuando manda unas cartas unos oficios no ellos tenían la facultad el poder de colocarle un límite a lo que fueron atentados además que se desarrollaron en distintos puntos de Chile durante un largo periodo de tiempo no fue una protesta específica fueron muchas y que además se generó un patrón de conducta por parte de las policías que se repitió una y otra vez y que generaron efectos equivalentes entre otros la mutilación ocular de más de 480 personas profesor usted una vez nos explicó acá que para que funcione un tribunal internacional se tiene que haber agotado la instancia en sus países de origen ¿verdad? en el caso de derechos humanos y uno de los argumentos que se enarbolan es precisamente que en Chile se cerraron más de 3.000 causas de derechos humanos se cerraron y no se siguieron adelante por lo tanto ¿eso usted cree que podrían habilitar a que se siguiera esto en este tipo de organismos internacionales? Sí, yo creo que sí la verdad es que yo obviamente apoyo lo que está haciendo Baltasar Garzón está la Comisión Chilena de Derechos Humanos también detrás yo me reuní con él cuando vino en su última visita y conversamos acerca de este tema Baltasar Garzón más allá del caso Pinochet él fue fiscal fue parte de la estuvo en la fiscalía de la Corte Penal Internacional o sea conoce el funcionamiento de esta instancia de una manera bien directa ahora ¿de qué se trata el tema de la Corte Penal Internacional? lo que ocurre es que el año 2009 se ratificó y firmó por Chile lo que era el Estatuto de Roma el Estatuto de Roma establece precisamente la existencia de una Corte Penal Internacional la cual tiene la posibilidad de conocer casos por crímenes de lesa humanidad pero no automáticamente ahí viene el pero hay una cosa que se denomina principio de complementariedad ¿qué significa aquello? que la Corte Penal Internacional solo puede intervenir en la medida que en el lugar donde ocurrieron estos hechos el Estado no quiera o no pueda hacer una persecución penal efectiva ¿ya? y en este contexto lo que hemos visto hasta la fecha es precisamente que más de un 46% de causas relacionadas a atentados en contra de distintas personas por parte de fuerzas del Estado de carabineros específicamente o fuerzas armadas ¿no? se han cerrado de manera impune sin ni siquiera una investigación seria ¿no? acá se está dando de nuevo lo que se da en dictadura que muchas personas iban a las cortes y las cortes mandaban una carta para que las instituciones armadas informaran las instituciones armadas no informaban ¿ya viene a qué? cerrar las causas porque no tenían información eso es un chiste de una parodia de persecución penal por eso tiene que ser una persecución penal efectiva el único punto acá es que es relativamente difícil ¿no? que la corte penal internacional en su fiscalía tiene un un órgano que investiga ¿no? estas causas tome inmediatamente estos casos lo que ocurre habitualmente es que cuando tú haces esta petición lo que hace la fiscalía es pedir un informe a el país respectivo y el país respectivo dice tenemos todas estas causas ya se están investigando porque hay que recordar que las causas por crímenes de lesa humanidad que la causa grande donde aparece piñera imputado en esa causa todavía existen diligencias pendientes y se está investigando yo por ejemplo soy abogado querellante uno de los querellantes en esta causa y nosotros bueno tenemos la convicción de que no ha avanzado y vamos en algún momento cuando consideremos que tengamos los antecedentes suficientes vamos a ir también a la corte penal internacional a pedir que asuma la competencia pero te cuento un tema por ejemplo en el caso de venezuela en el caso de venezuela donde tampoco ha existido una persecución penal efectiva respecto de los delitos de lesa humanidad que se han imputado y que habrían sido cometidos por el régimen del presidente maduro ahí costó muchísimo muchísimo que la corte penal internacional asumiera porque además tú sabes que allá está además la fiscalía y todo tomado por el régimen imperante entonces la verdad que tampoco hay garantías de una investigación imparcial a través de un proceso que sea objetivo entonces ahora recién la corte penal internacional está empezando a atender el caso de venezuela el caso de venezuela es relevante porque también es un antecedente para ver cómo podemos lograr el que la corte penal internacional también asuma la investigación de esto ahora si tú me preguntas yo creo que en Chile al día de hoy aunque esto cause resquemor en el ámbito judicial pues el día de hoy no están las condiciones para garantizar una persecución penal efectiva en contra Sebastián Piñera la ventaja Freddy es una y la ventaja es la siguiente en este tipo de casos Piñera no va a poder zafar a la chilena con el telefonazo no porque en esta casa en esta causa de crimen de lesa humanidad en su contra si no hay una persecución penal efectiva está esta vía así que yo me alegro que mis colegas hayan hecho esta presentación y nosotros en su momento profesor cuando sintamos que estamos en condiciones vamos a también hacer esta presentación pregunta profesor usted decía algo muy interesante al principio del programa cuando adelantamos que íbamos a tocar este tema Mauro que usted decía que hoy en el mundo está mucho más sensibilizado en temas de derechos humanos a como lo estaban los 90 cuando se hacía en Chile justicia en la medida de lo posible que hoy es mucho más complejo o zafar fácilmente en temas como esto porque existen además jueces como Garzón que ya sabemos lo que hizo con Pinochet y también existen cortes como esta a la expectativa de lo que pueda ocurrir y además le sumo yo que este estallido social en Chile fue muy sensible para el mundo entero o sea las imágenes de las concentraciones las imágenes de las tesis por ejemplo que surgieron en este contexto y también las imágenes de la represión han sido pero muy muy difundidas por los portales de los principales medios internacionales es que lo que pasa Freddy es que ya estamos en otro mundo en los años 80 en esta lucha entre estos dos bloques internacionales claro se trataba de justificar muchos de estos actos pero ya al día de hoy la verdad que existe un sistema de justicia internacional tenemos la posibilidad que como te digo no es fácil también me gustaría señalar esto no es fácil pero yo creo que es viable el poder llevar esto a la corte penal internacional sobre todo en el contexto de lo que ha sido históricamente esta cultura de impunidad mire esas imágenes Mauricio disculpe mire esas imágenes mire esas imágenes en los principales portales del mundo en diarios como el New York Times que le dedicó también un reportaje a la cantidad de jóvenes mutilados mire mire esos rostros casi 500 personas perdieron sus ojos en Chile bueno el caso de Gustavo Gatica y Fabián Campillay son los más extremos con su vista total pero mire mire como el Estado con este presidente Blumen de Ministro del Interior le sesgó la vida de esta manera a estas personas en la flor de su vida más encima entonces la sensibilidad del mundo entero respecto de lo que ocurrió en Chile y de lo que sigue pasando pandemia mediante es muy grande y estos actos no se pueden relativizar como te digo yo creo que este ciclo esta cultura institucional de impunidad que se instala en Chile en relación a los delitos graves cometidos por altas autoridades especialmente en materia de derechos humanos tiene que parar sacada lo mismo las personajes yo escuchaba el otro día Javier Apacarada ni más ni menos que decía no es que esta derecha es distinta la que estuvo detrás de la dictadura sea lo mismo los nombres de partida eso ya es cuestionable porque yo creo que es la misma derecha pero más allá de eso lo importante es las formas los usos las prácticas que se utilizan y acá lo que ha ocurrido como te digo son atentados graves son atentados además sistemáticos siempre se trata de sacar ahí el cuerpo diciendo no se violaron los derechos humanos pero no son sistemáticos cómo no van a ser sistemáticos si esto ocurrió durante varias semanas hubo un patrón de conducta ocurrió de Arica a Punta Arena hubo víctimas además de lo que fue la actual policial que se repetía en cualquiera de estos lugares durante varias semanas y que generaron un mismo resultado lesiones graves mutilaciones a miles de chilenos y en el caso de las mutilaciones oculares estamos hablando de más de 480 el registro más alto de personas que han sufrido este tipo de lesiones en lo que se ha dado digamos en la historia no solamente en la historia de Chile sino en general entonces la verdad que esta es una situación que nosotros no podemos olvidar y nos debemos no solamente a quienes son víctimas sino también a nuestro país porque si hay impunidad el mensaje es brutal el mensaje es decir ¿sabe qué? lo puedo hacer y no me va a pasar nada y eso es lo que tenemos que parar el ciclo de impunidad que se ha instalado con fuerza en la historia de nuestro país respecto a los atentados en contra de los derechos humanos Mauro por supuesto que lo que usted dice es muy sabio porque nosotros estamos trabajando también como comunicadores usted con hombre de derecho para que esto tenga realmente una que no quede impune porque se puede repetir perfectamente en un presidente o una presidente que venga nosotros tenemos un deber con los chilenos y chilenas que incluso no han nacido sentar un precedente dar un ejemplo de que ningún presidente puede menos en democracia violar los derechos humanos como le ocurrió por ejemplo a Gustavo Gatica que lo estamos viendo ahí y le ocurrió a cientos y cientos de jóvenes y eso es peor todavía principalmente jóvenes que luchan más encima por un país más justo para ellos y para los chilenos que vienen así que con esta reflexión Mauricio nos quedamos y con esta realmente lucha contra esta maquinaria enorme que lamentablemente una vez más está ocurriendo desde afuera de Chile y no desde nuestras propias fronteras y con nuestro propio sistema de justicia así que señor director póngale guataje a reventar director los televisores porque acá estamos enfrentando la máquina esta semana la máquina de vivo tan duro que se pegó ella misma seguimos dando la máquina y no vamos a parar así que los esperamos porque la próxima semana vamos a seguir aquí en la franja de Daza de velando cómo ver a esta maquinaria cómo trata de rearmarse y cómo nosotros la volvemos a enfrentar así que dele todo el guataje con reyes y aquí lo vamos a esperar en la franja de Daza está disponible por VIAX muy bien Mauro tenemos loca la maquinaria la tenemos loca y vamos a seguir así a ver si la próxima semana puede estar acá chao Mauro aquí ni pojojojo ni dar veider ni volvemos ni vito corneones vengan pa'cá nomás vengan de uno vengan de uno chao Mauro vengan como quieran vengan en patota ya abrazo Mauro chao que estén bien y gracias por la sintonía gracias por preferirnos conversaciones necesarias en el Chile que estamos haciendo y contra la maquinaria hasta la próxima que estén fiel que estén fiel que estén fiel esta vez que la maquinaria un rato que estén fiel que estén fiel que estén fiel y con la maquinaria y con la maquinaria que estén fiel que estén fiel Gracias por ver el video.